Este miércoles 11 de marzo no se pueden perder el especial de nuestros pueblos de Viana de Cega en pleno corazón de Tierra de Pinares. Conoceremos a sus vecinos y hablaremos de cómo es vivir en Viana de Cega. Su alcalde nos abrirá las puertas de la casa consistorial y nos contará las novedades que encontramos en el municipio. Será una demostración fiaciente de lo bien que se vive en nuestros pueblos. Y por último recordaremos uno de los momentos más difíciles para su alcalde, las inundaciones de la Semana Santa de 2013. Les esperamos desde Viana de Cega en nuestros pueblos.